Música Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashab de Qaliyya Suri Dawaada. Wa walashin huubi. Mashallah, tabarak ala ashabte. Son, wadwanak, ser ma'atum haidin wadahe. Dibat, qura'ya. Amasawait. Mashallah, mashah. Nuhak sodi arsid al bur. Siddah kub. Hafkan kub. Kau ha'di manajudin samalina waish. Nau asla' da. Samalina waish. Si se hace un año, casi no hay un año, las personas vivieron en parte de él. Desde el año 200, hasta el año 200, hasta el año 300, hasta el año 200. Los abuelos dicen que no tienen que se necesiten a la semana. Cuando venían a los abuelos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.